Jesús, hoy te quiero cantar Señor, mi triunfo, quiero darte Por agua, me buscas, dame bien Vengo a tu mano, que sentiste sobre mí La gloria, te quiero llorar Pues para mí siempre hubo la bondad Señor, mi pie te puedo brindar Toda mi vida recibe la Señor No digo paz, si diste todo por mí Tu compasión no se bajó para mí Señor, siempre me destiné Tu nombre pues diste a mi vida Salva Señor Jesús es mi fe y mi sostén Esa agua es hacia mi vida Y en llena mi vida De gran gozo, incomparable e igualable es Jesús Mi gracia, te quiero llorar Pues no es tan fácil morir en una cruz Que obra tan grande del Señor Dan pues hermanos las gracias al Señor Señor, no pido paz, si diste todo por mí Tu compasión no se bajó para mí Señor, siempre bendeciré En tu nombre pues diste a mi vida Salva Señor Salva Señor Porque es mi rey y es un caballero